Música Ay, como extraño mi programa, cariño Ay, si hasta me parece estar escuchando la música de mi presentación Oye, sácame la música, oye, idiota Ay, si aquí tengo para rato todavía Primero va a salir mamón, después yo Ay, Dios mío, a qué mala hora se me ocurrió contratar a Sakaplats Mejor me hubiese ido al Cono Norte, contrataba a la abogada de Genaro y ya estaría yo ampañando a mis anchas. A todos los tramposos y a todos los jugadorazos esos borrachosos de los futbolistas. Que deben estar divirtiéndose. Ah, no, a sus anchas, ¿ah? Si mi chacal es en las calles, ay. Cómo se me han ido de las manos esos ampañeros de la Alianza y lo del cienciano. Ay, y el Angie se iba a dejar, debe estar haciendo la pila en donde se le antoje. Ah, sí, debe estar chisgueteando todo Lima como pileta ambulante. Ay, y cómo me estarán ensayando mis figuretis, claro, mis caceritos. Francis, la amiga de todos, Mero Loco, Susy Díaz, Florcita y todos sus chicheritos descartables. Ay, no veo la hora de salir de aquí. Quiero salir de aquí. ¡Quiero salir de aquí! Quiero salir de aquí. ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! Oiga, señora ley. Quiero salir de aquí. Mire, cállate la boca. Mire, señora ley. Atienda, señora ley. Señora ley. No me hagas una más, te he abierto. Pa' mi agua te va a quedar chico, ve. Más chica te voy a dar. Pero quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, señora. Mira, sigue gritando, sigue gritando. No sabes con qué vino te estás emborrachando. Te he abierto. Te he abierto. Bueno, te digo, mostrita, que tiene visita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién ha venido a verme? Mire, si es saca plática ni esto porque yo me desgracia. No, no, no. Es una chica que ha venido a decir toda la verdad. Ay, por fin, por fin la Fiorella Quiquiriquiño se animó a decir la verdad. Que pase, que pase, que pase. No, no es la Fiorella Quiquiriquiño. Es Lady B. Ay, no, no, no. Dígale que he salido a la calle, dígale. Bueno, está bien. ¿Qué cosa? Ella, mira, ella de todas maneras va a venir porque ella me dio una abuela aceitada. Ya sabes. Ay, bueno, usted verá lo que le hice porque yo no quiero verla. Bueno, ya, te vas a tener que atracar nomás. Pase. Pase. ¿Dónde estás? Allá. Esa es por el otro lado. Pase. Hola. Señora Celadora. Disculpe. Hola, Cali. Pasa, Popona, pasa. Oye. Pero, ¿qué pasa con tus pelos y tus rulos? Ay, la verdad que más, Cali, los pelos quedaron ya en el recuerdo. Son cosas de atrás, del recuerdo y sobre todo, eso es la verdad que me hacía pecar. Ya nada de rulos, ni nada de sortijas, ni esas cosas que me traían mala vibra. Ya, pero, ¿y ya dónde se te ve tu poto? Ay, tampoco puedo mostrar el poto. La verdad que ya estoy rescatada. Es más, esta semana me voy a operar y me voy a sacar la mitad. Este, oye, chicos, tú has venido aquí a burlarte de mí, seguro. Pero no hables así, más, Cali, no he venido a burlarme. Te he traído, he venido, ¿sabes qué cosa? A traerte paz espiritual y sobre todo amor al prójimo. Y también te estoy trayendo de pasadita un poquito de agua bendita para que te... ¡Quítalo! ¡Retírate, demonio! ¡Lárgate, demonio! ¡Vete, demonio! ¡Esa mujer te mala, demonio! ¡Te lo ordena, la hermana Lady! ¡Retírate, retírate! ¡Saltete de ahí! ¡Incasiado, infeliz, demonio! ¡Sataná, te lo ordeno! ¡Ay, madre, Lady! ¡Ay, Dios mío! ¡Incasiado, lárgate de aquí! ¡Dios mío! ¡Yo porque pensé que lo del exorcista era solamente broma, la papa! ¡Ya vete, Lady! ¡Vete, vete! Pero tranquila, Macali, por favor, mamita, tranquila, tranquilízate. Te estoy sacando el mal para meterte el bien. Mira, lo que quiero es que te arrepienta, por favor. Que pidas perdón. ¡Cuál! Que seas una mujer de bien. Que yo pida perdón. Mira, yo jamás antes muerta, mamita, porque yo, yo tengo la razón. Pero no tienes la razón, Macali, no puedes tener la razón. Mira cómo estás presa, mira cómo estás atrás de los barrotes. Por favor, más, te quiero comunicar que el Paulín Lin Lin acaba de mandar una carta retificatoria y te da la última oportunidad. Por favor, léelo y acéptalo, Macali, por favor. Oye, mira, ve, dile a Paolo lo que hice con su carta. No, no, Macali, no, Inca. No, pero ¿por qué eres así? Vete de acá tú también, que tú eres parte de la cortina de humo, segurito, segurito. Pero no es cortina de humo, te quiero cambiar, Macali, ¿entiendes? Ay, no, 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 vete por favor. Ay, Macali, mira, la verdad que ya me estás cansando. Mira que coste que yo cumplí contigo. Lo que quise es sacarte el demonio, así que ya cumplí contigo, pero para mí creo que más fácil era sacar el demonio al mismo demonio. Así que me reitero mejor. Ay, Dios mío, mejor me voy a mi segunda opción que tengo con los noles, a volver los toribianitos. Camina, pasa, pasa. Pasa, camina, camina. No, por favor. Camina, camina. Conmigo se ha equivocado, ahí me equivocas yo conmigo, por favor. Todos dicen lo mismo cuando caen batidas toditas y se van. Pero yo no debería estar acá. ¿De dónde deberías estar entonces? ¡A tu de gancho! Además, ¿no ve los bigotes? Sí, 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 si me vieras a ver cuando me levanto de las maneras, ¿ah? Los cañonazos que me salen, ¿ah? Ya me paré con la chompira. Fíjate que mi marido me dice, Pedro Pica Piedra. ¡Pasa, pasa! ¡No, por favor, no! ¡No, no, que saben de rega! ¡Ah, pasa, camina nomás, chiquita, camina! ¡No, no, nunca! ¡Ay, Dios mío, esta cárcel ya no las hacen como antes! ¡No tiene ni puerta de escape esta cárcel! ¡Ay, Dios mío, yo nunca más voy al puente Quiñones a trabajar ahí! ¡Voy a creer que ganarle puente! ¡Ah, no, no, más! ¡Urru! ¡Urru, no! ¡No! ¡No! ¡No puede ser cierto lo que ve en mis ojos! ¡Más cariño, bien carne y hueso! ¡Enviullo en directo! ¡Más cariño! ¡Más cariño, bien carne y hueso! 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 Gracias.